El próximo jueves se instalará la mesa del salario mínimo, donde está previsto realizarse una nueva negociación de dicho salario y como sindicalistas propondrán un 5% de salario mínimo para todos los trabajadores por el decrecimiento económico, dijo el sindicalista Pedro Ortega. Esta nueva negociación del salario mínimo, tenemos algunas dificultades en vista de que una ley que ya es de vieja data, es una ley obsoleta donde nos dice que para retomar la negociación del salario mínimo tenemos dos factores, crecimiento económico e inflación. Sabemos que crecimiento económico hubo decrecimiento y la inflación no va a andar por más del 3%, lo cual nos daría cero. Sin embargo, como una voluntad del movimiento sindical ante la difícil situación que atravesa los trabajadores por la cuestión del COVID-19, la pandemia y la situación también sociopolítica del país, nosotros como movimiento sindical y especialmente vamos a proponer, en vista de que los números dan cero, que al menos sea un 5% de salario mínimo para los trabajadores de todos los sectores de la economía de este país y que también los trabajadores tengan mayor en su salario para dinamizar la economía. Asimismo, Miguel Ruiz de dicho sector dijo que en cuanto al cierre de una empresa de Zona Francas que dejó 2.035 trabajadores sin empleo, amparándose a una supuesta crisis administrativa, este sector rechaza este tipo de despido. Asimismo, dijo que se creó una comisión para dar respuesta a los trabajadores. Porque nos parece extraño una empresa que venía funcionando con órdenes de trabajo arriba del 70%, donde había productividad y eficiencia, había, digamos, un ambiente tranquilo y de pronto aparece una quiebra técnica. Entonces nos parece sumamente sospechoso. Por lo tanto, nosotros hemos demandado al gobierno y a las autoridades del Ministerio del Trabajo una tutela jurídica. Nosotros tenemos información de que esta compañía ha creado una nueva empresa y si está organizando una nueva empresa va a absorber. Nuestro planteamiento es que absorba parte de esa mano de obra que va a quedar en el desempleo. Se está hablando de la posibilidad de unos 900 trabajadores que podría absorber esta planta, ¿verdad? Que queda ahí mismo en ese parque conocido en Diriamba. Noticias 12, Darlen Tellez.